Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de Copymelo. Bienvenido a una nueva lección en la que vas a aprender 8 tipos de emails en los que puedes utilizar para lanzamientos. Son 8 tipos de emails, no es concretamente una cadena, sino son 8 tipos con 8 objetivos que puedes emplear. No es una invención mía, los aprendí de diferentes formaciones en Estados Unidos, de haberlo visto por aquí, así que simplemente quiero compartirlos contigo para que veas todo lo que puedes lograr con ello. Así que sin más dilación, vamos allá. Tenemos el email de gancho, el email de valor, el email de apertura, el email de aproximación, el email de prueba, el email de objeciones, el email de cierre y el email de cierre final. 8 correos que tienes a tu entrada a disposición para hacer las cosas bien. El primero es el email de gancho, que es el primer email o los dos primeros emails que va a recibir la persona nada más entrar dentro de tu funnel, sea el que sea, ya sea con un lead magnet, ya sea con un entrenamiento gratuito, ya sea como quieras. Pero va a ser el primer correo que recibas. Tú piensa que cuando estás empezando la gente te presta un momento de atención pero que después esa atención, si no la tratas bien, va pasando. Por eso es tan importante que siempre intentemos hacer las cosas de la mejor manera posible para lograr que nos presten esa atención que tanto necesitamos. Y este primer email para ello es fundamental. Con este primer email tenemos que lograr acabar con una especie de CTA, que sea una llamada a la acción para que quiera seguir leyendo todo lo que le queramos contar. Porque este email probablemente si lo lean, porque es el primero, pero después empieza la verdadera fiesta. El email número dos es el email de valor. Y este a mí me gusta definirlo como ese email con el que le tenemos que demostrar que si todo esto es gratis, lo de pago tiene que ser la leche. Y precisamente eso es lo que vamos a intentar hacer, dar mucho valor. Lo hemos hablado en algún vídeo o en algún episodio del podcast, pero una de las claves a la hora de crear este tipo de contenidos es abrumar, que se den cuenta de que hay mucha información, de que sabes un montón y de que ellos no tienen la capacidad de gestionarla para que siempre piensen que tienen que contar con un profesional al lado que les pueda ayudar. El email de apertura a mí me gusta mucho y es básicamente un email en el que decimos que el carrito de compra está abierto, no tiene más misterio. Pero es importantísimo que lo comuniquemos bien, de manera sencilla, de manera clara, incluso con antelación para que vayamos generando esa expectativa, porque al final va a ser la diferencia entre que nos compren o no nos compren. Va a ser la diferencia entre que lo sepan y no lo sepan. Y oye, si vamos a jugar con algún tipo de escasez urgencia después, más vale que tengamos un punto de partida. Y cuanto antes experimentamos estos elementos, mejor porque más confiables van a ser. También tenemos el email de aproximación, que no es un email con el que buscamos cambiar la vida, sino dar un poco más de valor. Concretamente, yo lo que recomiendo es tomar dos o tres pildoritas de valor que ya tengamos en un blog, en un podcast, en un vídeo de YouTube y las compartamos con el usuario, que estén alineadas con el lanzamiento, con lo que estemos haciendo, pero que no necesariamente formen parte del mismo. De esa manera le podemos demostrar que no solo estamos trabajando en esto ahora, sino que es algo que hacemos constantemente. El email de quita miedos, el objetivo son dos. Uno, demostrarles que nos tienen que prestar atención y que somos personas profesionales en lo que estamos contando. Pero si hablamos de testimonio, casos de estudio, historias inspiradoras, demostraciones, todo lo que le puedo hacer demostrar, apariciones en prensa, por ejemplo, que somos el usuario que necesita. El email de objeciones es uno de los más potentes y nos va a permitir romper con algunas de las dudas y preguntas que puedan tener. Aquí hay dos maneras más o menos de hacerla. Por un lado tenemos que hay una gran objeción y atacamos a saco esa objeción, o que haya varias e intentamos responderlas de la mejor manera posible. En este caso, para que no quede demasiado forzado, yo te recomiendo enviar antes una encuesta que te contesten de verdad y luego aprovechar esa encuesta para responder las dudas y preguntas que puedan tener. Si no, va a quedar como muy raro. Uy, emisión para arriba. Luego tenemos el email de cierre que es básicamente avisarle de que tiene que tomar una decisión, de que esto se cierra hoy, ¿no? A una determinada hora y que ya va siendo hora de que pase la acción. Meteremos gatillos emocionales de urgencia y escasez de cara a conseguir ese cierre, a conseguir esa sensación de, oye, hasta aquí hemos llegado y si no actúas ahora te lo vas a perder. El famoso FOMO o Fear of Missing Out. Y el cierre final es un email que simplemente enviamos para recordar que en una hora o dos horas se cierra el carrito y el objetivo ya no es tanto persuadir, sino simplemente dejar claro ese punto de vista. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, espero que te esté gustando este formato con diapositivas porque a partir de ahora la mayor parte de los vídeos lo vamos a traer así, que creo que aprovechamos mucho más. Así que nada más, te veo en el próximo vídeo de Copimero, ¿vale? Hasta ahora.